Las personas que por alguna razón su pc o computador no les reconozca su celular especialmente los nuevos samsung pues les tengo este tutorial para que no vengan locos porque hay personas que han instalado primero todos los drivers de su celular han descargado smart switch, samsung kia, han chequeado todos los cables, le han puesto cables originales y tampoco les reconoce su móvil pues es algo muy simple y sencillo lo que deben hacer conectan su celular a su pc o a su computador y hacen lo siguiente van acá, equipo, clic derecho, administrar esto con el móvil conectado no, administrador de dispositivo buscan aquí abajo y debe aparecer debe aparecer debe aparecer aquí en dispositivos portátiles su móvil en mi caso ya yo resolví el problema aparece este samsung galaxy s7 pero a ustedes le va a aparecer este móvil este móvil o su móvil pero además va a tener un triangulito con un signo de admiración adentro como este que está aquí recuerden le va a aparecer un triangulito encima acá un triangulito con un signo de admiración que deben hacer van acá donde aparece el móvil con el triangulito con el signo de admiración dan clic derecho y van a actualizar el controlador eso es lo único que deben hacer actualizar el controlador con eso se va a resolver su problema y cada vez que vuelvan a conectar su celular a la computadora ya no va a tener ese problema si de nuevo lo conectan a otra laptop a otro computador y le hace el mismo problema en el otro pues obviamente lo que hay que hacer es lo mismo y no va a tener ningún tipo de problema yo tenía dos móviles el S7 y el S6 y los dos los dos tenían ese problema pues ya lo he resuelto solamente lo conecto y ya aparece automáticamente bueno suerte y vamos a a continuar